Música Familias de English, ¿cómo están? Aquí estoy, vivita Yo sé que ya llevo como dos meses sin hacerles un video Pero, como muchos de ustedes saben, ya tuve mi baby Y me tomé el tiempo de No enfocarme tanto en YouTube, en haciendo videos, en haciendo vlogs Y porque también tuve mi niño y muchas cosas me pasaron en el mes de mayo Que tuve, que eran cosas que no podía poner to the side Que I had to, tenía que take care of it No sé cómo voy a empezar este video Cómo voy a, qué title le voy a dar a este video Pero les voy a contar un poquito de Cómo me fue con mi parto con mi baby Y todo de a dónde hemos estado Qué nos ha pasado y todo eso Porque quiero que ustedes sepan qué nos pasó Y cómo me fue con mi bebito Si lo oyen llorar Aquí está, al ladito Ahorita lo oyeron el estar No sé si lo oyeron el estar Pero ya está llorando este niño Pero aquí está, miren Les presento a Matías Dile, hola, yo me llamo Matías Yo me llamo Matías Reginaldo Rosales Dile, hola, yo soy bien gordito Este es Matías Ya cumplió el mes Lo cumplió el 25 de junio Nació el 25 de mayo A las 10 A las 10 y 15 Sí, a las 10 y 15 de la mañana Y pesó 6 libras con 11 Y tenía 21 pulgadas de largo Cuando tuve a Matías Yo le decía a la enfermera Le digo, yo sé que él va a ser un baby muy chiquito Porque yo lo siento que es chiquito Y cuando nació me dijo ¿Cuánto crees que tú que él va a pesar? Y le digo, va a pesar 6 a 12 Y pesó 6 a 11 Entonces como que yo sabía Cuánto iba a pesar este niñito Les quiero contar por qué le puse yo Matías A mi baby Fue porque yo desde Antes que me dijeran que iba a tener un niño Yo sabía que yo iba a tener un niño No sé si les he contado esta historia Pero yo tuve un sueño un día Y soñé que yo tuve un parto natural Pero no fue así Pero tuve un parto, en mi sueño Yo tuve un parto natural Y tuve mi parto en mi casa Y Reginaldo, la barba fue el que me ayudó a parir a mi niño Y cuando estábamos allí Se miraba como una casa No era la casa donde yo vivía Y decíamos ¿Cómo le vamos a poner? No tenemos nada para él Y empezamos a decir muchos nombres Muchos nombres que yo Me estaba pensando en ponerle a mi niño Y como que Dios me dijo que le pusiera Matías Entonces desde ese sueño que tuve Ese fue el nombre que yo escogí para él Y nunca lo cambié El nombre del medio lo puso la barba Le puso Reginaldo Porque yo, a mi me dejó escoger el primer nombre Y él iba a escoger el nombre del medio Entonces yo no lo pude hacer que cambiara de opinión Yo quería otro nombre del medio Pero le tuve que poner Reginaldo como el papá Pero sí, Matías Reginaldo Nació el 25 de mayo A las 10 y 15 de la mañana Y lo tuve por cesárea Ahora les voy a contar un poquito de mi cesárea Cómo me he sentido Porque muchos de ustedes me estaban preguntando De cómo me fue Porque esta decía Fue mi quinta cesárea Y desde el comienzo me tenían como Embarazo high risk Porque me podían pasar muchas cosas Podía desangrar Me podían quitar mi matriz Mi útero se podía abrir Muchas, muchas cosas Y me decían que mi cirugía iba a ser muy delicada Porque no sabía cuánto scar tissue iba a tener yo Porque de tantas cesáreas que he tenido Pero gracias a Dios todo salió bien Sí estuve nerviosa el día de mi cesárea Mi cesárea me la hicieron en las 38 semanas de embarazo No quisieron que me pasara de las 38 semanas Porque no querían que yo sintiera dolores O que me fuera parto natural Por cualquier complicación que tenía Entonces mi doctora me dio cita para mi parto Para tener mi cesárea a las 38 semanas Llegamos al hospital Ya me hicieron mi IV Todo eso me prepararon Y la razón que yo tenía más miedo de mi cesárea Fue porque con mis otros partos Mis cuatro otras niñas Siempre tuve la misma doctora Ella fue la que me hizo mis cesáreas Nunca, nunca esta doctora nunca me dijo Ya no tengas bebé Es muy peligroso que sigas teniendo Nunca me dijo nada Y aquí como yo viví en otra ciudad No pude tener la misma doctora Entonces estuve aquí con un nuevo doctor Y cuando mi doctora me hizo mi appointment Para mi cesárea Ella no pudo hacerme la cesárea So un doctor que yo ni conocía Me iba a hacer la cesárea Entonces tenía más miedo yo Pero ya me llevaron al cuarto de cesárea Y la enfermera me dijo Que esta vez Los, como el procedure De después que tengas tu cesárea Era diferente Como que ya no te dan medicamento fuerte Como drogas fuertes Que a mí me gustó mucho Porque a mí no me gustan Esas medicinas súper fuertes No me gustan Entonces me dijeron Que me iban a mantener En pura Tylenol Desde que salí Desde que saliera del operating room Me iban a tener en pura Tylenol Y que así iban a tenerme Y que a las seis horas ya me iban a parar Y que caminara Para que no se me hicieran cuájulos de sangre Y que no tuviera complicaciones Entonces ya me hicieron mi cesárea Ya entré a la operación Y empecé a llorar Sí lloré No quería estar allí Porque ya uno como sabes Cuando ya ha pasado uno por esas experiencias Ya sabe el proceso Entonces yo tenía mucho, mucho miedo Quería salir corriendo de allí Pero mi enfermera fue una enfermera Super, super nice Y me dijo No, it's gonna be okay O no sé qué Ni me acuerdo lo que me dijo Y la muchacha que estaba adentro La otra enfermera Que era la que estaba contando Como los equipments Como lo que usaban para la cesárea Me dice Yo he tenido mucha cesárea Yo he tenido cuatro cesáreas Yo te entiendo Yo he estado en el mismo lugar Entonces como que eso me relajó Porque fue la primer persona Que he conocido Que ha tenido cuatro cesáreas Como las que había tenido yo Entonces como que la entendí Entonces ya me prepararon Me acostaron y todo Ya me hicieron mi cesárea Ya entró la barba Y cuando me estaban haciendo la cesárea Yo le dije a la enfermera Oh, cómo se me ve mi cicatriz Cómo está todo Y me dijo Que todo estaba bien Que no tenía tanto scar tissue Porque dice Lo que me ayudó Fue que siempre fui con la misma doctora Que me hicieron mis cesáreas Entonces como que la doctora Hacía el mismo trabajo siempre Entonces como que eso me ayudó Bless you Cuando Algo diferente Que vi aquí en este hospital Donde me hicieron mi cesárea Fue que cuando nació el niño Antes Nacía el niño La barba estaba allí Y ya cuando el niño Ya estaba listo Para que se lo llevaran Se lo llevaban Y se llevaban a la barba también Pero aquí la barba Se quedó conmigo Todo el proceso La barba y el baby Se quedaron conmigo En todo el proceso En todo el proceso De mi cesárea Hasta que yo terminé Mi cesárea Y lo que me gustó también Fue que me pusieron A mi baby Como con skin to skin Nunca me habían dejado Hacer eso Con mis otras cesáreas Entonces yo tuve A mi baby Conmigo Desde que me movieron De la cama De la operación Hasta donde me tenían Que me estaban observando Entonces yo Siempre tuve a mi niño En mi pecho La barba estuvo Siempre conmigo Y eso me gustó mucho Porque Cuando ya se iba la barba Antes me daba más Como miedo Porque tenía que estar Ahí solita Gracias a Dios Todo salió bien No tuve tantos dolores Me sacaron A los tres días De la cesárea Del hospital Y ya nos venimos A casita Y cuando digo casita Eso es otra cosa La familia Spanglish Se movió De su ciudad La barba Tuvo que moverse De trabajo Está en la misma compañía Pero nos movimos De su ciudad Entonces en el mes de mayo Yo estaba preparándome Para mi cesárea Y tuvimos que buscar casa Mudarnos A medio Arreglar la casa Para estar un poquito lista Cuando nosotros Nos vinieramos aquí Porque desde que salí Del hospital Yo ya me vine Para acá Entonces mi casa Está media Arreglada Pero no completamente Solamente porque yo Tuve mi cesárea Vine a casa Y no puedo hacer nada Porque no puedo levantar Nada pesado Solo al baby Tengo que estar sentada Gracias a Dios Mi suegra Vino a estarse conmigo Por un mes entero Ayer se fue Ya se fue a su casa Y me ayudó bien mucho Con las niñas Con el baby Me ayudó Me ayudaba a cocinar Nos hacía de cocinar Me ayudaba a bañar A las niñas Me ayudaba a lavar Me ayudó mucho 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 Estamos contentos Le damos gracias Al señor Que todo salió bien Y que aquí estamos Matías está creciendo Y sí Como les dije Nos movimos de casa Ya no vivimos En la misma casa Ni en la misma ciudad Donde vivíamos antes Les quiero hacer Una house tour De nuestra casa Pero Ya cuando esté Más arregladita Ya cuando Tenga casi todo Casi las cajas Fuera de los cuartos Porque ahorita Estoy yo en mi cuarto Pero a los lados Tengo Cajas Lo único que está Es mi cama La cama del baby El lugar donde lo cambio Onde está su ropa de él La televisión Y es todo Lo demás está mal Organizado Pero sí Este niño se está Poniendo Fuzzy Pero sí Nos movimos A una nueva ciudad Y si ustedes Quieren ver Una house tour Déjenos saber Para que le hagamos Ese video Y ya estamos Happy Porque ya vamos A volver a hacer Vlogs Porque ya la mamá Se está sintiendo mejor ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y Matías Ya está creciendo Pero sí Friends Eso fue todo De nuestro update Quería venir aquí A hablar con ustedes Y decirle Cómo nos fue Con nuestro parto De cesárea Y como que todo salió Bien Y sí Friends Si les gustó este video No se olviden De darle like Suscríbanse al canal Compartan Y todo eso Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos ustedes Que nos felicitaron Cuando nació El señorito Martías Y ya nos miramos Para el próximo video En este canal Diles bye Friends Dile bye bye Dile bye bye Dile bye bye Friends Nos miramos Bye You're so cute You're so fat Bye Friends Bye You're so cute Bye Bye Gracias.